Cuídate, amigo. ¿Qué es esto? ¿Mi vieja arma? No, ahora es tuya. Parece que mejoras todo lo que tocas. Estará en buenas manos. Cosas viejas con un nuevo propósito. Es una gran lección. En tu ausencia, he recorrido las calles de la ciudad hablando con su gente. A la sombra del viajero, y he escuchado. Las heridas siguen sanando. He visto muchos rostros nuevos. Me miran y ven un mito. Reconozco que me hace sentir viejo y humilde. ¿Sabes qué he escuchado en mis paseos? Risas y música. Es bueno recordar por qué luchamos. Mañana volveré a pasear por las calles. Quizás tacante.